He bailado con Antonio Gades mucho tiempo, ya sabes que yo he sido la pareja de Antonio Gades durante 20 años y he tenido la oportunidad de bailar en el Vitoria Eugenia y bueno, a él le encantaba porque le gustaba mucho trabajar en el País Vasco, esa es la verdad. Y bueno, y nos contagiaba todo, verdaderamente es que siempre hemos tenido mucho éxito en ese teatro y se ha llenado y el público ha estado encantado porque el flamenco Casía Gades, que es el que he seguido yo después, es un flamenco serio, sobrio, un flamenco con toda su pureza, pero con una parte de vanguardia que como era Antonio Gades, aunque parece que no, pero hay mucha gente que le gusta el flamenco y que acude al teatro a ver el flamenco.